En 40 minutos nos vamos hasta Iztapalapa con Carlos Tejeda. Hay novedades en la clínica 2 del Issste, información de última hora. Carlos, buenos días. Así es mi querido David, muy buenos días. Lamentable situación que se presenta al exterior de esta clínica 2 del Issste ubicada sobre Avenida San Lorenzo y la calle Catarroja en donde un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida justo afuera de esta clínica. Se encontraba él esperando su turno para poder ingresar a consulta a este lugar y desafortunadamente y debido a que había mucha gente en ese momento el señor se empezó a sentir mal y desafortunadamente sufrió un infarto fulminante que le arrebató la vida. Nadie salió a brindarle los primeros auxilios de esta clínica, así lo han referido algunos curiosos. Tuvieron que llamar al 911 y solicitar el apoyo de paramédicos. Llegaron hasta este punto personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para tratar de reanimarlo. Desafortunadamente únicamente certificaron que ya no contaba con signos vitales, que ya había perdido la vida sus familiares. También han llegado ya a este lugar, lo han tapado con una sábana que le proporcionó esta clínica y únicamente se espera a que se determine si van a solicitar los servicios de una funeraria para que sea retirado el cuerpo de este hombre, insisto, de aproximadamente 70 años. Ya se dio el aviso a las autoridades, al Ministerio Público, se les informó que había perdido la vida por un infarto y ellos determinaron que, bueno, pues ya era decisión de los familiares si lo retiraban en este momento o no. Por lo pronto, pues así la situación en esta clínica 2 del Issste. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias por el reporte. Otra mala noticia precisamente de ciudadanos que no alcanzan ni siquiera a entrar al hospital por una razón u otra, sea COVID, sea tema pandemia o por una condición que ya estaban afectados, se repite este caso. Muchas gracias por el reporte, Carlos. Seguimos al pendiente, David. Muy buenos días. Buenos días. Y con estas difíciles, complicadas y reales...